GIF Girls es una comunidad que inspira y empodera a más mujeres en América Latina como agentes de cambio a través del uso, la apropiación y la creación de tecnología. Hoy en día se encuentra constituida como una organización sin ánimo de lucro, una corporación que busca cerrar cada vez más la brecha de mujeres en tecnología. La importancia que tiene el activismo digital básicamente es porque es un mecanismo de participación, la participación ciudadana se moviliza alrededor de causas de problemas o fenómenos que afectan a la sociedad. Fui víctima de una cirugía plástica en una mamoplastia de reducción, sufrí daños severos en mis senos y pues de esta adversidad nació cirugía segura ya, la necesidad de que en Colombia se reglamenten los procedimientos médicos quirúrgicos con fines estéticos para que solamente puedan ejercerlo y practicarlo las personas que están capacitadas para hacer ese tipo de cirugías. La movilización en redes convirtió los desgarradores testimonios de víctimas de cirugía plástica en una movilización nacional que hoy por hoy hace que quien se vaya a operar mire con lupa al profesional al que va a acudir, pero también hizo que el gobierno tomara cartas en el asunto, hizo que en el Congreso se radicara un proyecto de ley que busca solucionar este problema. En el hashtag cirugía segura ya no solamente puede encontrar información sobre qué médicos están siendo investigados o sobre qué debe hacer si fue víctima. Por ejemplo, gracias a esa movilización, la Defensoría del Pueblo abrió una línea de atención en la que no solamente quienes ya hemos sido víctimas, sino también quienes quieren operarse pueden encontrar información útil sobre cómo elegir el profesional, cómo saber si la clínica en la que se va a someter a un procedimiento cuenta o no con las condiciones necesarias. Los movimientos ciudadanos y el activismo digital va a ser fundamental para reconstruir sociedad, para rescatar nuevamente ese voluntario que todos tenemos en el corazón, que tenemos todas las capacidades de unirnos como sociedad y trabajar en favor de las diferentes causas. Es mejor ser parte de la solución que querer seguir siendo parte de una problemática.